El tercer tema es la estrategia de sustitución de compañeros en organización con mayor participación en el acuerdo de la Junta de Estados Unidos. Acá en este momento, ahora le toca primero a la lista 1 y después a la lista 2. Siguiendo los procedimientos que nos está presentando. ¿Qué está hablando con el que se va a defender para más? Gracias. 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 Bienvenida,ally por la atención, David Marta. Al BTS. LinkedIn Buk chiral, un dos de cinco y cuatro y tres deaths. Y un dos de cinco a cuatro. Ecológico, también sea Zopo, el de cuatro y cuatro días en el paretch. la situación de los superiores en estos Juegos Deportivos, entonces sí tendremos futuro. Tenemos que pensar en el futuro mirando las experiencias del pasado. No hay que decirle no al pasado. Ya que es otra cosa, es decir, que venimos al futuro y no miremos al pasado, no miremos atrás. Recuperemos las fiestas de clausura en los Juegos con asistencia de cerco, cerca de 600 personas en la clausura de los Juegos. Inclimamos a más profesiones en estos Juegos, pero sin distorsiones, diciéndoles cómo vamos a trabajar, cómo vamos a plantear, cómo vamos a participar con su familia. Porque eso tiene que ser poco a poco llevado más. Nosotros somos anteriores a los judíos. Los judíos están celebrando y participa la señora, participa la familia, compite también la señora. A esto tenemos que llegar, integramos más. Después tenemos que el primer colegio militar de ocho grado, ese ejemplo que ahora ya no nos tienen nuestros colegios militares. Entonces, ahí mismo nos viene la licorna en la que se dice hay fortaleza en el Biblio. Pero no hablemos de recoguines, no hablemos de un club de atletismo en la liga de Magdalena. En Magdalena no hay liga de atletismo y menos puede haber un club de atletismo de la situación en su país. La última fue en la liga de San Juan. Es muy diferente. O sea, hablemos de cosas como son. No volvamos con promesas que no se van a cumplir. Solamente quiero y quiero, como bien lo dijo, antecedió el director, el secretario. Terminadas estas elecciones, estas votaciones el día sábado, nos daremos un abrazo. Seguimos para adelante. Todos somos hermanos, menores, mayores, con todo el respeto para ustedes. Gracias, señor.